Vale, 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 vale. Estamos en el lado rojo. Pero ayer estuvimos también. Vale, vale, el lado rojo. Lado rojo… ¡Vamos, vamos, vamos! Vale, 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 vale. De hecho, hemos bajado hasta parches. Estamos en 13 de 1. Vale, vale. Hemos bajado de parches, gente. ¿Se puede hablar del bailarín de la top lane, Xigenda? Uff. Porque es el nuevo La La Land, el protagonista. Uff. Como Ryan Gosling ¿no? Ryan Gosling. Uy, qué peliculón. ¿No la he visto? ¿Viste la historia de Xigenda en Instagram? No, no la he visto. Lo del cardio. No, no. ¿Está haciendo cardio? No. Hace una foto en el gimnasio y dice «Haciendo cardio en el gimnasio porque el cardio que yo quiero hacer no me contesta». Nooo. Focus. Focus. Por eso está así de focus. Focus. Lado rojo. Vale, cuidado ahora. Tío, deja de hablar con Sky. Va con el bufo del desamor. Focus. Xigenda va con el bufo del desamor. Por eso está reventando. Salle abierta, la van a pillar yo creo. Kyler está permabaneada contra Marco, ¿eh? Hay que decirlo. Xayah first pick. Xayah first pick. Igual hacemos la… Eso, estaba claro. Cuidado, bueno… Pero Kaisa no es buena contra Xayah. No es de lo mejor. Pero escala de puta madre. Pero sí que es cierto que Komp la lleva muy bien. Tiene cuatro cojones. Es escala de puta madre. Sí, realmente contra la Komp te puede ir bastante bien. Y a ver con qué aseguramos Malrank con el leasing. Podría ser. Por cierto, Komp con Kaisa esta semana va 14-1. Es que Komp con Kaisa es una bomba, te digo. Otra vez leasing. Otra vez leasing para Malrank. Otra vez leasing para el arquitecto. Tres de tres. Claro, si te lo dejan abierto y ganas, pues repítenlo. Y jugando bien. O sea, jugando bien, reencontrándose a sí mismo. Así que espero que banque el chat, el pick del leasing. Y ahora podríamos asegurarnos en las siguientes rotaciones AD, a no ser que Komp esté super comfort con lo que queda. ¿Dónde está el mando del aire? Es una muy buena pregunta que hay que hacerse en el día de hoy. Ahí está el mando del aire. Grande Sky. No sé cuál es. Eh, pues… Ay, 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 ay. Ay, 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 ay. Kalixta para Komp. Hombre, a ver. Me ilusionaba Jinx un huevo, eh. Ya. Hombre, Jinx se va a ver un montón, eh. Sí. Contra Xayah me mola mucho Jinx a mí. También te digo. Komp ha dicho, mira, que estoy jugando contra Rugret, dame Kalixta, ¿sabes? Una pela. Cuidado, eh. Vi Nautilus, eh. Ojo a la set up de Fanatic, vamos a perder. Y de hecho, Nautilus suele ser bastante buena opción contra Kalista, históricamente. Al fin y al cabo, tenéis el point and click de la R. Y es bastante bueno. A ver con qué contestamos. Lo estándar suele ser o Leona. Renata, por favor. O Leona, o Braum. Renata también podría ser opción. Me ilusionaba más Jinx a mí que Kalista, eh. La verdad. Oye, si es Bardo, bueno, pues hoy definitivamente queremos perder. Hoy definitivamente queremos perder. Renata, tío, aquí es... Renata es got, eh. Renata es got aquí, eh. Es verdad, es muy buena aquí. No le gusta a Skyn. Cambiamos. ¡Oh! ¡Oh! ¡No te lo puedo creer! ¡Taric es una polla! ¡Hostia! ¡No te lo puedo creer! Contra Nautilus B, me gusta mucho, eh. ¡Hostia, Taric! Me gusta, eh. Me vuelvo loco con Taric, eh. ¡First Taric of the season! Taric contra Nautilus es impresionante. Sí, sí, va muy bien. Contra B, muy buena también. Yo lo sé, porque con el cago du es el mejor Taric de Europa. ¿Cómo se llama? Willyrex fanboy. ¿Qué es fanboy con Taric? ¡Qué buena es! Entonces sé cosas. Y de hecho, cuando volvió Taric al meta era con Kalista. Sí, efectivamente. La intención ha sido pegarles una baiteada, ¿no? O sea, sabemos que contra Kalista van a sacar Nautilus. Esa es de cajón. Es un draft bastante… Sí, sí, estudiado. O sea, es como sé que contra Kalista viene Nautilus. ¿Qué tengo contra Nautilus? ¿Renata? Pues no, Taric. No está nada mal. Va a haber sangre en la botlane, eh. Va a haber sangre. Sí, sí, va a haber sangre. Además, que juegas contra Recklesat bien, que en teoría son una ball lane… Bueno, weak side. ¿Ilusiona Taric, negro? A mí me flipa. Está bien. Contra Harden Gate es muy bueno, Taric. Sí, es impresionante. A mi caso, es buenísimo, tío. Escúchame, yo esto lo sé. Yo he triangulado con esta composición. Sí, sí, sí. He triangulado. He triangulado, hazme caso. He sacado el compás. Había gente que decía, ¿otra vez Kai Sarrakan? La verdad es que no. Esto es fácil. Tel A a la Z, Pryng. Nivel 4, gana siempre y después hay que penear siempre con ulti de Taric, que ha ganado la partida. Pues dice, la mandaron WhatsApp, coño, va. Ilusiona, ilusiona esto. A ver qué tal la segunda rotación. Hemos baneado tanto Talilla como Jayce. Les falta un van a Fnatic. Leblanc y van a banear otro midlaner. Bueno, atención, quieren un tanque arriba, eh. Este es un mensaje claro. Voy a jugar or. Sky, es un mensaje claro. Voy a jugar sí or. Oscar y Nin, que está… Mira, Ramón. Ramón, por dentro. Uy, el Ramón, cuidado. Ayer se los pavieron al Marran, eh. Todo el mundo. En plan, enseñar a Ramón. Pues ya lo han enseñado. Atención, atención. Pistis, Acuario. Pistis, Acuario, Aries y Tauro. ¡Aries y Tauro! ¡Oh! Otra vez el bailarín de la top lane. Me gusta. Otra vez el bailarín de la top lane. Claro, a ver, es que hay ni una que piquea. Claro, es que el last pick del lado rojo… Hostia, y el NAR de Sigenda, tío, qué bonito, eh. Cómo pinta, eh. Cómo pinta cuadros. Es que NAR, lo repito, es el mejor blind pick de la top lane. Y más para nosotros, también, yo creo. Es que, tío, cómo Juan Aries y Tauro es barrado. Oscar, ¿y ni tendrá huevos de sacarse una Camille? Debería de sacarse un Camille. Claro, aquí está la… ¿Gamplank? Bueno, no es tan abuso en línea, ¿no? Si tenemos mid-Prio, bro, que le divén todo el rato. ¿Gamplank va a sacar? Ya lo jugó a la primera jornada. Es muy bueno. Es con forfink, eh, para él. Sí, sí. Oscar es muy bueno con gamplank, eh. Sí que es cierto que si buscamos daif arriba, tenemos una calista abajo. Cuidado, eso sí que es cierto. ¡Oh! Sí. Ibermedio, ¿te imaginas? Ibermedio, para escalar. ¿Podemos sacar algo con Prio aquí, con el last pick? Puede ser, eh. Twisted Fate. Twisted Fate. Por favor, Oscar y Nin no tienen que jugar la partida. Este gamplank no tiene que jugar la partida. Vale, tenemos que reventar al early, eh. Va, va, va. Va, 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 va. Esto tiene que ser partida de minuto 20, estar muy cómodos. Sangría, sangría, eh. Esto es de sangría, eh. Sangría, sangría, sangría. Sí, 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 sí. Sangría, sangría. Eh, Twisted Fate en medio. Nara, rivalicina en la jungla. Gamplank, que no sé cómo va contra NAR. Me imagino que no demasiado bien, porque NAR tiene rango y puede explotar los barriles. O sea, que debería ser un matchup igualado, ¿no? A ver, depende de los backs, ¿no? Creo que es un matchup muy de backs, muy de cómo vayan las oleadas, muy de donde dejó el jungla. Sí, pero con Sirelia, me refiero. No, obviamente, sí, sí, no, está bien. Es más pasivo, ¿no? Pero veo partida de sangría, eh. Veo partida de… Además, con Twisted Fate. Fica fan en Berlín. Tío, tengo miedo de esta partida. Porque como se pongan ellos por delante, se nos va a complicar un huevo. Ya, bueno, claro. Y si mi abuelo jugase en el Madrid, pues ganaría mucho dinero. Pero claro, tenemos set up de early. Si ahora Fanatic se pone por delante en early, estamos jodidos, claro, sí, efectivamente. Mira, otro dato, Siro. Si se hacen en Nassau, también estamos jodidos, claro. Es verdad. Fectus. Perdón por tener miedo, lo siento, lo siento. No se tiene que tener miedo, Siro. No, no pasa nada. Fanatic, sois muy malos. Vamos a ganar en 20 minutos. Ya está. ¿Cómo de basado? A ver, Siro en el minuto 15 contra G2 en el 13 dijo que ganábamos y ganamos, evidentemente. Uy, que el arquitecto puede empezar a construir. Malrank viene, Malrank viene, Malrank viene. Humanoid puede estar en problemas. Llega la carta amarilla. El flash no es bueno. Le da con la Q. Cuidado con Malrank, que se come el torretazo. Pero Humanoid se va a quedar sin destello. Buena jugada para Koi. Buena jugada porque no hemos gastado nada, Nekro. Ahora mismo, Óscar, no puedes hacer nada. O sea, tiene que respetar muchísimo. Y aquí cuidado, porque nosotros tampoco sabemos que está Razorca aquí. Cuidado, no sabemos que está Razorca. Van directamente a Porcom. Se va a parar la cámara. Se queda completamente ruteado. Ay, que ha pasado. ¡Primera sangre! Buenísimo. ¡Primera sangre para Koi! Se estaba parando esto. No funcionaba, no iba. El flash de Trimby. Va a llegar el stun. Lo va a flashear Razor. 2-1 en el marcador. Primera sangre que se lleva con, pero dos kills para Fnatic. Con el ganqueo de Razor, que ha gastado el destello. Igual que Nautiluz. El chico del notable. Sí. Va a ser el nuevo nombre. El chico del notable. Ruteado, que se queda ahora la botlane de Koi, pero que está metiendo presión para intentar llevarse este primer dragón de manera gratuita. 2.000 de vida que le quedan al dragón y está viniendo Razor a la jugada. Hemos metido presión en la botlane. Razor que puede venir. Cuidado con Razor que se puede encontrar con el pastel. No tiene el destello disponible. Está rotando también la botlane de Fnatic. ¿Quién se queda con el dragón? 600 de vida. Razor parece que no lo va a intentar robar. Se lo va a quedar finalmente. Malran no puede venir Fnatic a esta jugada. No puede jugar el 3 contra 3. Dragón gratis para Koi. Primero objetivo que hemos sacado, pero Razor que está invadiendo. Cuidado. Sí, cuidado, porque aquí podrían buscar a Malran. Esto sería un 1 para 1. Tiene destello el coreano. Tiene destello el coreano. Viene el puñetazo de Razor. Pues se va a morir. Ahí está. Se va a morir. Bastante extraña esta jugada, hay que decir, ¿eh? Sí, sí, sí. No ha tirado el destello. Estaba muy poca vida y Razor finalmente se llevará aquí los lobos. Y creo que con esto nada más. Todos los jungles españoles contra nosotros se motivan, tío. Qué absoluta barbaridad. Sí, por cierto, que tendrá que tirar el destello probablemente. Sí, yo creo que va a tener que tirar el destello. Larsen, cuidado, que se puede meter en un lino. No, no. No, está completamente muerto. Se la acaba de hacer Humanoid completamente. Cuidado, cuidado con esta jugada. Ah, qué mal. Ha llegado finalmente la andanada de cañones también. Está llegando con todo la bot de Indecoy. Vamos directamente a por Humanoid. El stun que es muy bueno. Com que puede matar último golpe. Vale. La lleva. Buena rotación. Compa, ahora muy buena la rotación de la bot de Indecoy. Ahora Malranca además ha sobrevivido. Y finalmente ha sido un 4-2 en el marcador. Qué mal ha jugado eso Larsen porque se ha vendido. Está jugando bien el early game. Aquí comp, eso sí, se ha llevado la segunda kill del partido y el heraldo se lo va a llevar al equipo de Fnatic. Mucho cuidado porque con la setup que tiene Razor va volando. Madre de Dios, Razor. 1500 de oro por delante, 3-0. Lleva una fedeada a Razor de cojones. Es espectacular lo fedeado que va Razor. Esto es peligrosísimo, ahora sabí. La Black Clipper probablemente sea el liten más roto del juego. Y se ha reducido en el minuto 6. O sea, en el minuto 9, perdón. Es que barbaridad. Cuidado, está uno contra uno. No tire el auto, Skarinin. Cuidado con Skarinin. ¡Vamos, Sesi! ¡Vale! Muy bien. No tiene Twisted Fate, no tengo lo que decir. Pero oye, se ha llegado mejor que mejor. Skarinin que se muere prácticamente en el uno contra uno, aunque sí que es verdad que ha llegado finalmente Twisted Fate en el último segundo de la jugada. ¡Buah, esto es huge! No tiene deporte, el error de Skarinin. Ha sido tremendo. Dos placas para Skarinin. Y Koi que de hecho se pone por delante en el marcador de oro. Uf, esto es clave, eh, Necro. Son dos oleadas placas. Este tipo de errores se castigan mucho la Lek. Sí, sí, ha sido buenísimo. Se viene otra placa incluso ahora. Cuidado en la botlane. Vamos a ver si nos intentan castigar en otra línea. Trimmy no tiene ulti, eh. Cuidado, Necro, eh. Madre mía. Trimmy no tiene ulti, madre mía. Vaya hoyo, tú. Necesitamos que suba a seis. No sube, no sube. Qué lástima. Nos van a castigar aquí. Nos tenemos que ir aquí, nos van a castigar. A seis no nos matan, eh. Sí. Pero es una lástima que seamos cinco. Qué lástima. Pero igualmente, es que, mira, Skarinin, no puede entrar a la línea. No, mira. Sí que es cierto que perdemos bastante abajo, pero es que lo que estamos ganando arriba, si hay algún matemático que haga cálculos, pero creo que salimos ganando. Cuidado, cuidado con esta jugada. Parece que ya no tienen minions. Trimmy, por favor, suba a nivel seis. Dame esa alegría. Suba a nivel seis. Dame esa alegría. No va a subir a nivel seis. Nivel siete para Comp. Un poquito de ventaja aquí para Reckles, pero en la top lane ha sido muy rentable lo que hemos hecho Teleporta Medio por parte de Larsen. Cuidado. Cuidado… No, no. Hemos visto a Razor. No creo. Que Erle Game está haciendo Razor, tío. De verdad. Sí, sí. Está haciendo muchísima presión Razor, tío. Es espectacular los jugadores españoles contra nosotros, tío. ¿Qué coño les pasa, tío? ¿Qué coño les pasa, negro? Explícamelo, por favor. Tengo ni puta idea, pero… Están tocando ya los huevos, tío. Te lo digo en serio, eh. Heraldo en medio por parte de Fnatic, que se va a poner por delante. Ahora en el marcador de oro. Mucho cuidado que viene Reckles. Tiene nivel seis. Hay ulti de Kalista también. Trimby, que tiene el frag disponible. Razor, que viene al carril inferior. Llega la ulti de Kalista. Bien, ahora Compo otra vez. Razor, que en el carril inferior. Y Malran, que está constantemente por detrás en esta partida. Así que sacando mucha ventaja en top. De hecho, tenemos la primera torre. Va a caer, va a caer. Esto es mucho oro para Exigenda. Madre. Que va a hacer que los minions se mueran en la torre. Está a 600 de oro por delante. Le saca 25 minions. Y esta torre, que va a ser mucho oro para Koi, se va a poner… Nos vamos a poner por delante. Eso sí, el dragón que se lo lleva Fnatic. Igualan en este sentido. 1-1 en dragones. Pero ahí está la primera torre con la quinta placa. Casi mil de oro por delante que nos acabamos de poner, Skain. Qué bonito. Una cae ulti de Twisted Fate. A ver si lo podemos aprovechar. Aunque Acerio está metiendo mucha presión en medio. Exactamente. Recordemos que, por cierto, los dragones eran muy importantes. Alma de dragón infernal. Olí. ¡Los he dado! ¡Sí, hombre! ¡He dado! ¡Sigenda! ¡Sigenda! ¡Dame una alegría! ¡Dame una alegría! ¡Dame una alegría! ¡Ay! ¡No! ¡Ay! Vale. ¡Lo va a matar, Exigenda! Solo killeando a Oskar y Nin. Va a rotar todo el equipo de Fnatic y se va a llevar la kill. Razork en este caso. Exigenda que quiere ganar un poquito de tiempo. Salta. Y otra kill para Razork. Kill en el uno contra uno para Exigenda. A ver si podemos sacar algo en el resto del mapa. Es que hay. Estamos haciendo algo, de hecho, con el NAR. Sí, pero no tenemos mega, eh. Cuidado. Claro, eso te voy a decir. O sea, realmente no podemos pelearlo, ¿no? O sea, la cosa de hacer Shadow es en ARK, en leasing juega alrededor de él y seguir haciendo presión en side, porque realmente tampoco es que puedas pelear. O sea, son pick-ups. Tienes un TF, tienes un leasing. No está Kalista, aquí, ni Shaya. Pero claro. Esto es un 4 contra 4. Gunplan es un minion. A ver, no tenemos mega. Aquí. Ya. Esto es un poco troleada, ¿no? Karik está afuera. Esto es una troleadita. Claro. Es troleada, ¿no? Sí, esto es una troleada increíble. Sí, esto es una troleada de primer partido, eh. Tocha, sí, sí. Pero es troleada de primer partido. No tiene sentido nada. Sí, esto es una troleada heavy. Sí, vale. 6-0 B. Madre, mira. Pero, ¿qué pasa? O sea, no lo entiendo. La Leke parece que está skilteada completamente. O sea, ¿qué sentido ha tenido esta jugada? Ninguno, ninguno. O sea, ninguno. Ninguno, no sé. Es que mira, si tienen me ganar aún, pero… ¿Le cortas el back? Encima no le cortas el back, pero no estás bien. Bueno, no lo sé, la verdad. O sea, es que no sé qué decir. Dreamy ha llegado tarde, ha tirado flash ulti. Flash ulti para entrar. Para el aire, además. Ya, ya, ya. Que estima no lo vamos a tener. Pero, pero que acaba de pasar. O sea, es una, de verdad, es rarísimo. De verdad, una cosa es que lo jueguen… Yo creo que la Leke está skilteada. O sea, hay cosas que tienen que pasar o algo. Es muy raro, eh. Pero es verdad que ahora mismo, que queríamos sangre en early game y Fnatic está ganando. Ya, eso no puede ser. Está… Es una partida muy mala por nuestra parte. Yo no sé si la podremos ganar, pero evidentemente ir por detrás al minuto 20 con Twisted Fate, Sin y Kalista. Es que ahora gancho Q de Razor que se muere alguien. Es que estás muerto todo el rato. Es que ahora no puedes hacer nada. Es que aparte, no hay ulti de Tariq. Adbien que buscaba la cazada. Vamos a ver esta pelea, pero pinta bastante mal. Trimby que podría estar muerto. Llega la ultimate por parte de Bi. Com que se va a morir también. Cuidado con esto. Está llegando con todo mal rank. Llega la patada, pero nada, nada. La partida está. Esto está completamente perdido. Llega también el meganar ahora. Nos vamos a matar a nadie. Me lo puedo llegar a creer. Bueno, la gente decía nos pega a perder. Pues efectivamente, chavales, habéis acertado. Lo siento. Buena, Pani. Lo siento, sé cosas. Es que soy coleguita del scripter de la LEC. Joder. Madre de Dios, chaval. 5 por 0. Qué cojones, tío. Eh... Buah, no, de verdad. Me ha dejado muy frío esta partida. No entiendo nada de la LEC. O sea, no sé. Es que ni siquiera se puede decir que Fnatic esté jugando bien. O sea, literalmente estamos regalando la partida. Sí, se está jugando mal. O sea, no tiene ningún tipo de sentido. Sí. Guau. No, no. La verdad. Es que el heraldo no ha tenido sentido. Y bueno, esto ya sigue siendo que viene escondicionado el heraldo. Es que la jugada del heraldo es una cosa rarísima. Muy rara, sí. O sea, la jugada del heraldo es una cosa rara. Tienes de FF, sí, sí. Hombre, tienes setup de LLG y te has metido un 4 por 0 en heraldo y 5 por 0 en dragón. Sí, es una locura. Es, finalmente, tirar FF. Lo he dicho en esta partida. Me ha parecido muy rara. O sea, incluso desde el inicio un poco hasta, entre comillas, de dejadez en ciertas cosas. Aquí identificamos que me imagino que tenemos que pelear esto, pero no hay me ganar, no hay ulti de Taric, Maldran que está por la espalda, tocado. Es que no puedes ganar esto en la vida. Además, es que aquí tienes el dilema, ¿no? De la composición que tienes tú contra lo que te enfrentas. Ya vas por detrás de oro. Por si fuera poco, mirad lo que se ha quedado Reckles. Bueno, pues nada. Si peleas, tiene que ser en este punto, pero claro, ya estás por detrás, con lo cual ya no vas a ganar. Pero es que si no ganas ahora, no vas a ganar ni en 5, ni en 10, ni en 30 minutos. No es cuestión de draft ni nada, es como estamos jugando. Sí, hombre, también te digo, prefiero darle al dragón que el dragón y 5 por 0, ¿eh? Claro, es que si entras tarde y encima mal. Sí, o sea, una cosa es, tengo setup de early, tengo que pelear. Hombre, sin flash y sin ulti de Taric, y con mal rank tocado y sin me ganar, igual tampoco es el mejor spot, ¿no? Sí, pero... Tampoco hace falta que te suicides a ver, yo supongo que ya es el tema de saber un poco lo que tienes. Creo que los jugadores son conscientes, obviamente, de que la partida no la podemos... Tengamos las ulti ready para pelear. Si no hay ulti de Taric, ¿a dónde estamos? Es que tengo setup de early. Ah, bueno, pues nada, pues métete la fuente, tú. No es un poco extraño, ¿no? No sé. Bueno, vamos a ver esta partida. Ahora Skarenin, que me imagino que revienta exigenda en el 1 contra 1. Vamos a ver, porque de momento parece que le va a ganar el duelo, pero bueno, la partida está completamente perdida. No se puede hacer mucho, llegar a Larsen con la ultimate, va a llegar la ulti también por parte de Razor, con la sea Larsen también, nos vamos a dar la vuelta. Es que no hay daño. Es que no hay daño. Es que no hay absolutamente nada. Y eso creo que la compo es la polla, pero... Es que si perdemos el early game... O sea, lo único que no podía pasar era ser estompeados en early. Bueno, pues 4x0 en el heraldo y 5x0 en el dragón. Claro. Madre de Dios y de mi vida. Qué barbaridad. Tío, en esta compo me pegaba quizá más lo que era esa Jinx, ¿no? O sea, porque es verdad que con tuiste Fade Calista en este punto es que literalmente no hay daño. O sea, no puedes hacer nada. Sí, a mí también me gustaba. O sea, si me gustase más Jinx y era simplemente un pick más seguro. Esa cuestión de draft. Claro, claro. No se ha metido un 4x0 en una composición de... Lo más que se ha jugado ciertas cosas, da igual lo que tengas. Hemos hecho cosas muy raras este partido. Sí, no. O sea, a nivel de que Razor te va a dar un puño para matarte y no flashear. Es una cosa rarísima. Claro. Es como, chavales, vamos a ver, es mejor flashear que darle una kill de gratis a mí porque piensas que es capaz de jugar. No sé. Lo veo raro. O sea, una cosa es que te ganen, pero esta sensación de... De verdad, parece un partido totalmente scripteador. Y más sabiendo que no tiene flashear porque lo gastó en bot antes. Claro, es que Razor no tiene flashear. No te puedes seguir nunca. Piñarte una partida en un segundo dragón infernal porque dices, tengo que hacer algo, pero chavales, si no tenemos ni Ultimate Ups, ¿a dónde estamos yendo? ¿Sabes? También te digo, son ese tipo de partidas que... Me muere. Y esto es one shot. Que te salen así y ya realmente tampoco puedes hacer mucho. Es como cuando... Nos pasó contra más niños a nosotros. En ese bot 5 que perdimos 3-1, en la primera partida le metimos un 5-0 en heraldos, acabó el game y después lo metieron en 3 games. Por Razor que ha hecho la partida de su vida contra nosotros. Qué barbaridad, chaval. Madre mía. 7-0 en la Lé. ¿Cuánto tiempo lleva Razor sin quedar tan bien en la Lé? Es una cosa histórica completamente. Bueno, pues si fuera poco, Alma Infernal, Nashor... Bueno, en fin. Es que estos minutos ya sobran completamente. Es el momento de la partida que lo único que haces es ver cómo mueres, sufrir y decir ¿por qué estoy viendo esto? Bueno, pues porque te toca, ¿no? Te toca aguantar el chaparrón y ver cómo te ganan y celebrar que va a haber otros 37 kills y ya está. Vamos a ver. Malran que se puede meter. No se va a meter a ningún sitio. 16-4. Madre mía, tío. De verdad. Qué cosas más extrañas. Es rarísimo, tío. No sé. Hoy era un día para ganar perfectamente. Ha sido raro. Ha sido extraño. Jugamos setup de early game. Ya te la estás en parte jugando porque los early games de hoy no están siendo los mejores tampoco. Pero es que este early game ha sido algo de verdad completamente surrealista. Es que no lo puedo llegar a comprender. Os lo digo completamente en serio. O sea, no lo comprendo. No lo comprendo. Pues aquí estamos con el flanqueo. Ojito. Bien. Killing Gunplan. Tenemos ulti etaric. Nada, pero aquí nos van a matar y ya está. Ulti etaric no hace nada el ulti etaric ahora mismo. Pues nada, ahí está. Boom. Boom, boom, boom. Y ahora es que es ver morirte 34 veces hasta que te tiren el nexo. O sea, es un momento bastante duro de League of Legends, la verdad. Sí. 10k. Nos acaba de pagar Fnatic, es una cosa, de verdad. Es que es completamente surrealista. No lo puedo llegar a comprender. O sea, de verdad, no lo puedo llegar a comprender. O sea, si os dijera los resultados que tenemos en el scrims contra Fnatic, me estaríais diciendo que es de verdad. O sea, no lo puedo llegar a creer. Es que no lo entiendo, tío. No, de verdad, no lo comprendo, tío. O sea, es rarísimo esta partida. De verdad, parecía jodidamente scripteada. Parece la WWE, tío. O sea, que tienen que pasar cosas que es que no lo entiendo. O sea, la pelea del heraldo. Es rara. Es que es un fallo de comunicación. A ver, que yo entiendo que... Es que no sé, yo estas partidas no las veo... O sea, son como errores de comunicación o de concentración en los cuales cometes un error que acaba la partida. Pero es la manera de perder. Yo entiendo que hay errores de comunicación y errores de concentración. Pero una cosa es eso, Shiro, y otra cosa que haya parecido un poquito una flex de chocas necroidades de Shiro. Sí. Eso sí tendrá TP con el libro de hechizos, pero ¿vamos a regalar el alma? Mmm... Es raro, ¿no? Regalamos este alma y el segundo dragón no, tío. Yo de verdad no lo entiendo. Yo de verdad no lo entiendo. Pero bueno, dice Shiro que el segundo había que pelearlo. No, yo digo que la cabeza en plan es como bueno, chavales, vamos terminando lo de atrás. Si tenemos un montón de pelea, es verdad que no tenía recursos y la pelea era una puta mierda, pero entiendo que al fin y al cabo cuando te ves en esas circunstancias, es lo que opinas. Sí. Es como, no sé. Y claro, a Regalos tampoco le puedes hacer colapso en él porque... Uy, uy, cuidado. Wait, what? Lo ha intentado robar, hostias. La historia es en plan... Como fiesta. O sea, se mete tu jefe con el ulti y a ver si es una flauta, ¿sabes? A la tarjeta. ¿Sabes? O sea, claro. Tarjeta roja. Porque entiendo que el Isil no puede ni intentarlo. Expulsar, chicos. O sea, entiendo de esa manera. Bueno, pues nada. Van a acabar la partida ahora. Estas jugadas del Clash, gente con los colegas, pim, pam. Sí. Últimamente tuviste fetal de la Lash. Bueno, hoy era día de risas, ¿no? Hoy era día de risas. Sí. Eh, qué rara esta partida, tío. Es que no ha tenido ni emoción, tío. Es lo que más me jode. Pero bueno, qué raro, de verdad. No entiendo nada. Bueno, van a acabar la partida. Ahí viene gancho de Nautilus, no sé qué. El otro salta, matan, tienen un daño, Dragón Infernal, Nashor. Se dan la vuelta y van a tirar al inhibidor. Ahora tiran otra vez y triple inhibidor y acaban y se acaba la partida y poco más hay que decir, ¿no? Ahí está, cae el segundo. Ahora llegará el típico ancla de Nautilus, pondrá el Zumblalek al foco, al support que se morirá, que será Trimby, me imagino, al que pille Nautilus. Vamos a ver, ahí vienen poco a poco. La primera de Nexo que va a caer. Sale el Arsenal ahora también. Cae la primera de Nexo. Cae la segunda. Com que se muere y la partida que se acaba. Ahí lo habíamos dicho hace 15 minutos, pero tenemos que aguantar estos minutos hasta que el Nexo caiga. Malran que se muere. Ahí está. El Nexo cae. Siguen peleando. Regres que se quiere llevar alguna kill. Se le lleva Oscarini y se cae el Nexo. Bueno, ahí está. Bien. Nos sabíamos desde hace un rato. victoria de Fanatic. Bien. Qué anticlimática esta derrota, tío. No sé, no hemos hecho nada. No sé, no sé. Así la puta vida, ¿no? Qué partida más rara, tío. Yo creo que es la febrada que ha hecho esta gente probablemente en sus últimos cinco años de carrera. Sí. Absolutamente. No, no, Is...